Buen día, bienvenidos a la edición 498 de Ninorte TV. Nosotros, como siempre, ya estamos listas para acompañarnos durante 60 minutos. Buen día, Catiusca, ¿cómo estás? Hola, Belén, un saludo a vos y también a toda nuestra audiencia que nos sigue como cada fin de semana. Iniciamos el programa de hoy especialmente agradeciendo a aquellas personas que nos acompañan, como siempre, Paoda Accesorios, quienes nos otorga los collares de cada programa. Pueden contactar con ellos en Facebook y también en Instagram como Paoda Accesorios y con nuestra maquilladora Tania Chamorro al 0994-441-309 o buscarla en Facebook y en Instagram. Un evento lleno de emociones donde participaron directivos, alumnos y docentes de la primera carrera de nutrición fue el cierre de un largo proceso de evaluaciones mediante las cuales se pudo obtener la merecida acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Es así, Belén y en la ocasión se realizó la entrega de certificados de agradecimientos a todos los involucrados más la presentación de un número cultural por parte del elenco artístico de la Universidad del Norte que fue ovacionado por los presentes en el recinto. Quienes conversaron para Uninorte TV consideran los orgullosos que se sienten de pertenecer a la universidad creadora de la primera carrera de nutrición en nuestro país, encargados a formar profesionales aptos para mejorar la calidad de vida mediante la nutrición. Nuestra compañera Verena Foiz, quien también fue la presentadora de la noche, conversó con los presentes y nos da más detalles. Veamos. Les damos la más cordial bienvenida a este acto en el cual compartiremos con ustedes nuestra satisfacción por la acreditación de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Mi nombre es Verena Foiz, soy ingresada en Periodismo por la Universidad del Norte y en Arte Dramático por el taller El Estudio. Actualmente me desempeño como comunicadora en el canal C9N y en Radio Ñanduti. Esta ha sido la primera carrera de nutrición creada en nuestro país. Con 25 años de existencia, la carrera de nutrición de Uninorte es la más antigua y más grande del Paraguay. Cuenta con más de 1.600 egresados y 1.060 alumnos. Posee una excelente infraestructura en laboratorios y bibliotecas, un respetado plantel docente, un currículum que ha servido de base a todas las demás carreras del país y la mayoría de los nutricionistas más prestigiosos. En sus consultorios privados, las clínicas públicas y los medios de comunicación. El pasado 3 de octubre del 2017, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, del Estado paraguayo, ha acreditado la carrera de nutrición de la Universidad del Norte por resolución número 349. Siempre quise hacer consultorio, siempre quise relacionarme con la gente directamente. A partir de ahí, bueno, comenzó una progresión dentro de todo. Igual esto viene ya desde hace 15 o 20 años atrás, ya cuando yo comencé con todo lo que era la actividad física. Ya en ese momento había indicios de comenzar con la nutrición, porque la suplementación deportiva siempre fue una de mis pasiones. Siempre me gustó tratar de trabajar con los deportistas y también conocer un poquito más de lo que son los suplementos, de qué alimentos nos dan energía, cuáles son los que ayudan a subir o aumentar la masa muscular también. Entonces es una especialidad a la que me dediqué ya desde un comienzo. Y ahora estoy acá en el consultorio a fútbol tratando gente, muchísimos deportistas, mucha gente en general que quiere mejorar en todo sentido, no solamente a nivel físico sino también en el rendimiento. Y me siento muy orgulloso también de formar parte de la universidad en la que estuve. Porque me sirvió también a la hora de ir a estudiar al extranjero. Buenas noches, autoridades de la universidad, queridos profesores, alumnos, egresados, funcionarios y a toda la comunidad académica de la Universidad del Norte. Esta noche nos invade una gran sensación de gratitud y satisfacción. En nombre del rector, profesor doctor Juan Manuel Marcos y del Consejo Superior Universitario, le damos las gracias. Le damos las gracias por el esfuerzo, por el compromiso, sobre todo a los estudiantes, a los egresados que terminan otorgándole la calidad en su figura de egresado, en su figura de profesional y ha dotado a la sociedad paraguaya de un nutricionista de calidad. Un nutricionista de calidad que continúa en muchos casos especializándose en el extranjero y han confirmado que la educación recibida en esta licenciatura es válida para competir en cualquier ciudad o país del mundo. Tomamos este éxito con mucha humildad, con mucha precaución y mirando adelante, comprometidos en buscar metas cada vez más altas. Como decía nuestro vicerector administrativo, licenciado Max Frenkel, hace rato sentimos que la certificación de calidad está otorgada por nuestra sociedad. De UniNorte salieron los profesores, los egresados y los líderes de otras universidades en este campo. Si uno hace una encuesta y pregunta quiénes son los 10 o 20 mejores nutricionistas del Paraguay, si no la totalidad, en un 80 o 90% serán egresados de UniNorte. Yo soy Antonio Anei, soy egresado de la Universidad del Norte, donde realmente puedo destacar eso. La Universidad del Norte prácticamente es la universidad que vio nacer esta carrera aquí en nuestro país y lógicamente esto nos llenó de mucho orgullo a nosotros los egresados debido a la formación bien profesional que recibimos en esta casa de estudios. Esto no termina acá. Les garantizo que UniNorte está mirando objetivos internacionales, estándares de calidad internacional y seguiremos mejorando la carrera cada vez más. Con el compromiso de los docentes, con la pasión de las autoridades y el director, seguiremos mejorando cada vez más. Así que, para este gran éxito les pido a todos un fuerte aplauso. Me encuentro con Ana Paula Ocampo, ella es presidenta del Centro Estudiantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís al ser acreditada por la NEAES en la carrera de nutrición? Seguramente fiesta total. Sí, la verdad que para mí es un privilegio estar en representación del estudiantado. Estamos muy felices porque fue algo que perseguimos por muchísimo tiempo. La primera vez se nos postergó. Fue un bajón para todos, pero ahora estamos festejando. Es una noche de fiesta. Estamos muy felices por esta acreditación y nada, más que agradecer a la gente del rectorado y a nuestro equipo directivo que estuvo todo el tiempo diciéndonos si vamos a poder con ese entusiasmo que nos contagiaron y nada, estamos muy felices por eso. Y recordar también que con esta acreditación abre muchas puertas a los alumnos y a los futuros egresados, ¿verdad? Así mismo. La UniNorte sabemos bien que es pionera en la carrera de nutrición y ya de por sí teníamos muchas puertas abiertas y más ahora con esta acreditación es un logro y una puerta abierta enorme para los egresados y los que ya están por recibirse también. Me encuentro con Gabriela Farina, ella es alumna destacada del cuarto año de la carrera de nutrición. Gabriela, ¿cómo estás? Muchas felicidades, ¿cómo te sentís en este día? Híjole, la felicidad que sentimos es inmensa que hasta ahora no podemos creer. Estamos súper felices y nada, no sabemos cómo apresar tanta felicidad. Sabemos que abre muchas puertas ahora con esta acreditación. Esperemos que ustedes puedan, de aquí en adelante, puedan ejercer. ¿verdad? ¿Es un gran compromiso para ustedes ahora con esta nueva acreditación? Sí, es un compromiso muy grande porque nosotros estamos llevando no solamente la carrera en sí sino el nombre de la institución y haber logrado esto es, para nosotros es lo indescriptible. Como sabemos que Uninorte es calidad, ciencia y cultura es un honor. Yo me siento muy contenta y voy a festejar acá con todos ustedes. Me parece genial y muchas gracias. Que pasen súper bien. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan especial para nosotros y fuerza a los demás compañeros que también están en el camino de la acreditación. El mes pasado fue denominado a nivel nacional Octubre Rosa con la intención de intensificar la lucha contra el cáncer de mama en nuestro país. Y los artistas de la Universidad del Norte Rebeca Ramendi Justo Pastor Rodríguez acompañados en el piano por el maestro Benito Román se unieron a esta causa participando a través de la música en este homenaje realizado a todas aquellas mujeres que sufren de esta enfermedad. El agasajo se llevó a cabo en el Hospital Nacional de Itagua y participaron médicos, estudiantes de medicina y los familiares de las pacientes afectadas. Y nuestra compañera Adriana Diarte conversó con la viceministra de Salud la doctora María Teresa Barán quien destacó la importancia de la presentación de los artistas de la Universidad del Norte y la notable predisposición año tras año para acompañar la causa. Nos encontramos en el Hospital Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama en el Hospital Nacional de Itagua ya es el segundo año que se realiza este evento con científico artístico. ¿Cuántos doctores están participando en este evento doctora? Médicos están invitados todos los médicos del hospital de los diferentes departamentos que son cuatro departamentos grandes el departamento de cirugía el departamento de ginecostetricia el departamento de pediatría y el departamento de medicina interna. ¿Vemos alumnos también que están participando doctora? Sí, también aparte de los funcionarios del hospital están invitados también los estudiantes de salud de todas las carreras de salud que tienen como campo de prácticas en el hospital. Doctor, ¿cómo estás viendo este evento que estás realizando? La verdad que súper bien la organización en especial en la cargo de la gente del cuerpo vamos a decirle todo el equipo de mastología del hospital nacional y mucha colaboración también de parte de todos los de muchas empresas que vinieron a apoyar también el evento y aparte también de los hay equipos musicales que vinieron también a ofrecer a las pacientes algunas músicas dedicadas justamente a su nombre. Conforme entonces con la Universidad del Norte que esté ayudando y apostando a este tipo de actividades Sí, por supuesto súper bien además que cualquier ayuda obviamente nos viene bastante bien para nuestras pacientitas Y vemos que alumnos también están participando de este evento doctor Sí, vimos también supimos también de o sea gratamente ¿verdad? que hay varios grupos también de estudiantes que están colaborando también con la causa Muchísimas gracias doctor Dale, de nada Es un honor para mí hoy estar aquí en el Hospital Nacional sobre todo recordando hoy el 19 de octubre el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama y gratamente sorprendida porque la Uninorte nos ha apoyado con un hermoso acto cultural como un canto a la vida teniendo como un mensaje a las mujeres que el cáncer de mama puede ser sinónimo de vida que es sumamente importante hacer el diagnóstico temprano porque un diagnóstico temprano es ganarle la batalla al cáncer de mama porque así solamente podemos no va a ser muy traumático para la mujer y la familia entonces hoy nos sumamos al Hospital Nacional dentro de lo que es las actividades del Ministerio de Salud a seguir luchando contra esta enfermedad que lamentablemente hoy por hoy podemos decir que es la primera causa de muerte el cáncer de mama en mujeres en edad fértil y de que tenemos que seguir trabajando intensamente en lo que es las campañas de promoción y prevención para que las mujeres puedan hacerse el autoexamen de mama que las mujeres puedan hacerse las mamografías ¿por qué? porque simplemente haciendo el diagnóstico temprano del cáncer de mama podemos curarle a la enfermedad que aquellas mujeres que están mirando este material que están escuchando esto si no se practicaron si tienen 40 años o más y no se practicaron la mamografía hoy es el momento indicado para hacerse la mamografía y decir bueno me he hecho mi mamografía no tengo nada estoy tranquila por un año no me voy a volver a practicar o me hice la mamografía y gracias a la mamografía me diagnosticaron en forma temprana el cáncer de mama y me curé del cáncer de mama eso es lo que buscamos con estas grandes campañas de concientización la universidad del norte que esté apoyando esta actividad que le parece me encanta yo quiero decir que yo soy docente de la uninorte hace ya más de 8 años y yo la uninorte amo yo soy docente de la filial Itagua y no voy a negar mi corazón una parte de mi corazón es de la uninorte en todo lo que representa en todo lo que es y de hecho que sí siempre sigo muy cerca a todas las actividades culturales y como le digo yo creo que mi corazón es de uninorte muchísimas gracias gracias a todos ustedes rubias morenas atrequillas mujeres hay para el creer de toda la atria más en la bruna donde empieñas en el silencio de una bella paraguaya ser paraguaya la pretrada la pretrada de dulzura de ternura de la nieque cuando su esposo va a la guerra ella es el alma que resguarda hacia su casa ella es el alma de su tierra ella es el alma y goza de su raza caberéis que agarrarte en su dolor se nos siente regocijo el hombre no es lo cobalde para el amor de su amor linda entre esta tierra de valientes el más valiente entre valientes se da preso cuando los labios sonrientes son rechizo de provecho y con un beso rubias orenas podridas y para el grande toda la gloria más y lograr amor de ingenio debe ser herida paraguaya debe ser herida paraguaya debe ser herida paraguaya 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 Iniciamos ahora nuestro segundo bloque contándoles que con la presencia de más de 200 personas en la ciudad de Luque se llevó a cabo una conferencia sobre el sistema penitenciario en nuestro país y la realidad tras las rejas. Así es que Etiusca y el seminario estuvo dirigido a los alumnos y docentes del área de Derecho de Uninorte y contó con la participación de la jueza Sandra Silveira, el fiscal Armín Echeguren, los abogados Carlos Flores, Daniel Martínez y el ex interno César Martínez. Esta iniciativa estuvo a cargo de los alumnos del quinto año de la carrera de Derecho de la Facultad Comunitaria de esa ciudad. El objetivo principal de esta iniciativa es dar a conocer aquellos aspectos que los futuros egresados no pueden dejar de lado. Fátima Salazar estuvo en el lugar y conversó con los participantes para Uninorte TV. Y bueno, el objetivo principal de este conversatorio es de que las personas hoy privadas de libertad no es solamente responsable el juez de ejecución o el defensor o el fiscal, sino la sociedad. La sociedad también está involucrada de alguna manera porque son personas condenadas hoy en la cárcel privada o de libertad y mañana cuando salen en libertad, la sociedad a veces le rechaza, le estigma por el hecho de haber sido condenado. Y ese no es el objeto de la pena. El objeto de la pena principal es que estas personas sean cambiadas su conducta. Porque ¿para qué está el castigo y la pena? Para uno cambiar los errores cometidos en la vida. Entonces, en estos casos específicos, la ley le da un castigo. Ya han cumplido la cabalidad toda esa pena. Y cuando salen, queremos dar una oportunidad de ser reinsertados a la sociedad como personas buenas y honorables y puedan vivir libremente sin volver más a delinquir. Y hemos visto en este caminar como jueza de ejecución que el apoyo de la iglesia, la familia y la sociedad es importante para este cambio. Yo soy César Pastor Martínez. Soy egresado del sistema penitenciario. Estuve 10 años, ocho meses privado de mi libertad en el penal de Tacumbú. César, ¿podrías contarnos un poco de tu experiencia dentro de la penitenciaría Tacumbú? Y la experiencia en la penitenciaría Tacumbú es terrible. Tacumbú es un infierno. Es totalmente difícil, es ambientarte dentro de Tacumbú. Pero yo pude tener la decisión de cambiar y de trabajar con el sistema penitenciario como docente, facilitador, voluntario en la educación básica, primer nivel, segundo nivel. Entonces, también ahí, con esa experiencia, yo pude escribir cuatro libros dentro de Tacumbú de los problemas y dificultades que existen en la cárcel. ¿Dónde nace la idea sobre el tema que escogieron ustedes? Y la verdad que nosotros somos alumnos del quinto año de Derecho, ¿verdad? Y ya estamos saliendo, terminando el curso, ya estamos prácticamente ya casi siendo abogados. Y surgió en el curso, ¿verdad? Resulta ser que la problemática en las penitenciarías es un problema existente, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, quisimos dar un enfoque, más todavía con la nueva legislación que salió el año pasado referente a la ejecución penal. También un enfoque de educación en cuanto a lo amplio que es y al gran beneficio que pueda llegar a tener el reo, teniendo una conducta ejemplar dentro de la penitenciaría. Entonces, tuvimos esta idea, tuvimos la suerte de tener en la facultad de profesores de gran nivel, como jueces. La verdad es que muy contento y alagado por la facultad en que estamos. Y realmente esto es un evento que nació ya desde inicio de año. Estamos trabajando muchísimo con los compañeros. Nació desde que nos fuimos a conocer la penitenciaría de Tacombo y también la penitenciaría del Buen Pastor. Y realmente vimos la necesidad de que la comunidad en sí pueda conocer un poco más de lo que es, ¿verdad? De lo que se vive realmente detrás de las rejas, de la situación que viven los presos y también de hacer llegar que no todos son culpables y no todos son inocentes, ¿verdad? Conocer historias de vida, experiencias ajenas y eso es lo que nos motivó, ¿verdad? Más todavía el trabajo en equipo y también con la ayuda de nuestra profesora Sandra Silvera, que es jueza de ejecución y que es la que conoce todo este sistema, ¿verdad? Por decirlo así. Lo que es realidad, todas las nuevas figuras que se aplican, por ejemplo, salidas transitorias, semilibertas, entre esas cosas. Belén y ahora hablemos de una actividad a la que nos tiene acostumbrados ya la Facultad Comunitaria de UniNorte ubicada en Cagacupé, que este año contó con más de 20 estanzas realizados íntegramente por los alumnos. El objetivo principal, como siempre, de esta expo es dar a conocer a la comunidad en general los conocimientos adquiridos dentro de la institución durante los años de estudio. La jornada tuvo como cierre la elección de una nueva soberana coronada Miss UniNorte Cagacupé. Nos encontramos en la Facultad Comunitaria de la Universidad del Norte en Cagacupé. El día de hoy se realizan dos eventos muy importantes. La cuarta edición de la Expo UniNorte y la elección de Miss UniNorte 2017. Acompáñanos. Me encuentro con la ingeniera Lía Stanis, la directora académica de aquí, la comunidad de Cagacupé. ¿Cómo estás, directora? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestra cuarta edición de nuestra Expo UniNorte Cagacupé. Directora, comentanos, ¿cómo estás viendo los estanzas que el día de hoy los alumnos prepararon? El día de hoy están en competencia 22 cursos que crearon empresas dentro de las carreras de Ciencias Contables, Administración de Empresas e Ingeniería Comercial. Son empresas creadas por nuestros estudiantes donde ellos aplican los conocimientos teóricos que aprendieron en las aulas. Entonces, estoy sumamente orgullosa como directora académica de ver el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Realmente siguen asombrándonos día a día estos alumnos con su creatividad. Estuve observando los trabajos hechos a través del modelo Canvas que estaban desarrollando y realmente son proyectos totalmente factibles. Son alumnos que desde el primer año están teniendo la capacidad y la condición de diseñar un modelo de negocio y trabajar sobre esto con toda la creatividad, con todo el ímpetu y por sobre todo creo que son realmente ideas, proyectos totalmente factibles. Muchas gracias, ingeniera. Un agrado siempre, un agrado. ¿Qué carreras sos? Nosotros estamos en el segundo año empresariales, una combinación de lo que estaban para la carrera de Contabilidad, Ingeniería Comercial y Licenciatura en Administración. ¿Cuál es el tema que eligieron? Nosotros elegimos el tema de las planteras artesanales y ese es nuestro emprendimiento, en eso estamos centrados. Empezamos a calcular un proyecto que sea novedoso, que esté en auge en el momento, algo contemporáneo y elegimos este tema por eso. Como grupo, ¿cuál es la expectativa que tienen? Estamos llenos de expectativas, sinceramente. Buenas, muy buenas. El año pasado ganamos, esperamos que este año se vuelva a repetir eso. Este nace como Cacupeños. Vimos la necesidad de no contar con una sala de entretenimiento acá en la ciudad y tenemos por citar a unos problemas que nos da a nosotros llegar hasta la capital del país y disfrutar del cine que se cuenta por ese lado. Entonces a nosotros nos cuesta llegar allá el alto costo. También el mismo tráfico que tenemos en la ciudad y tardas tres, cuatro horas para llegar allá y entonces es un inconveniente para nosotros. Y también el propio desconocimiento que tienen muchos de los ciudadanos acerca del cine. Me parece muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Primeramente, de verdad, les saludo a todos. Me parece muy interesante porque viene la propuesta, viene de los jóvenes, ¿verdad? Creo que los jóvenes en Cordillera principalmente están creciendo. Hay un aumento de jóvenes. Y esta propuesta que ellos están planteando, que es la de un cine acá en Cacupé, es algo bastante interesante. Es una opción diferente que los jóvenes no tienen acá en esta ciudad. Yo soy de Tomatí y para alguien de Tomatí ya cuesta bastante poder irse a Asunción, a ver una película. Entonces sería interesante poder tener esa opción acá en Cacupé. Y no solamente eso, lo que a mí me parece interesante es que ellos están planteando la idea desde un punto de vista cultural también, ¿verdad? De tratar de potenciar, fomentar el arte, la cultura, la tradición, ¿por qué no? También a través de estas plataformas que siempre llegan a la gente y más todavía al público joven que es el que más consume este tipo de servicios. Luego de dos años intensos de trabajo de alumnos, directivos y docentes de la carrera de fisioterapia para lograr la tan preciada acreditación por la NEAES, finalmente por la resolución número 381, el 16 de octubre, el objetivo fue logrado. Como celebración, el Centro de Estudiantes de la Carrera conjuntamente con la Universidad llevaron a cabo el festejo oficial donde participaron los alumnos, los egresados, las autoridades y los docentes del área de la salud. El agasajo se inició con las palabras del director de la carrera, licenciado Walter Vázquez, seguido por la entrega de certificados y un momento cultural. Señores vicerectores, señor director, autoridades presentes, señores egresados y estudiantes, señoras y señores invitados. Permítanme compartir con ustedes un recuerdo que hoy tengo muy presente en mi memoria. La mañana que la arquitecta Valeria Marcos me llamó para informarme la voluntad del Consejo Superior Universitario de presentar la carrera a la evaluación en la primera convocatoria nacional de la NEAES. No les puedo transmitir el escalofrío que sentí en ese momento. Pero aceptamos el desafío y hoy, por la visión del señor rector y el Consejo Superior Universitario, podemos decir lo siguiente y lo más importante. Los primeros fisioterapeutas del país fueron de la Uninorte. Contestamos al llamado y fuimos la primera carrera evaluada en el país. Y hoy, marcando un hito en la historia de la educación superior paraguaya, somos la primera carrera de fisioterapia y kinesiología con certificación de calidad en nuestra ciudad. Quiero dedicar mis últimas palabras a los estudiantes, mis estudiantes y los egresados. Tal vez los más beneficiados sean ustedes con esta acreditación, pero sepan que deben sentir un sereno orgullo de saber que sus títulos son los más prestigiosos a nivel nacional. Y de ahora en adelante, con sus acciones, deberán honrar el nombre de nuestra querida casa de estudio y continuar siempre en el camino de la búsqueda de la excelencia académica. Todo profesional deberá ser un eterno estudiante. Gracias. La importancia es de un reconocimiento a nivel nacional de que se cumplen con los criterios de calidad que propone la ANEAES para la carrera de kinesiología y fisioterapia. Tuvimos un proceso de cuatro años donde culminó hace poquito con un dictamen de acreditación para la carrera, lo cual certifica la calidad del cumplimiento de los criterios en esta casa de estudios. Estamos muy contentos, ahora hoy es el día del festejo con los estudiantes, con los profesores y con las autoridades. Muchas gracias, licenciado, y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Esta noche es una noche de fiesta. Estamos aquí festejando la acreditación de la carrera de fisioterapia de la Universidad del Norte. Como han mencionado anteriormente, la Universidad del Norte fue la primera en crear una carrera de fisioterapia, con lo cual ha contribuido y ha sembrado la semilla para que numerosos fisioterapeutas puedan después ir germinando en otras universidades. Por lo tanto, el hito que hemos marcado con esta creación quedará para siempre en la historia educativa de este país. Esta acreditación es sumamente importante. No es mérito de uno o dos estamentos, de uno o dos departamentos, de una o dos personas. Es mérito de toda la universidad. Es mérito de la señora decana, del señor director de la carrera. Es mérito del excelente y brillante plantel docente con que cuenta esta carrera. Es mérito de la infraestructura, de la misma. Es mérito de un excelente plan de estudios. Es mérito de los comités que han trabajado arduamente para obtener esta acreditación. Es mérito de una innumerable cantidad de empleados de la universidad y directivos que, en silencio, pero incansablemente, han demostrado en el papel que esta es una carrera que merecía el sello de la NEAE. Es como una carrera que merecía ser acreditada. Y por último, cómo dejar de mencionar a los egresados que con su diario trajinar en el ámbito profesional se destacan, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, abriendo con ellos las puertas para los futuros egresados, así como también dejando bien en alto el nombre de esta carrera. Y sin lugar a dudas, esta acreditación no hubiese sido posible sin ustedes, queridos alumnos. Ustedes forman una parte importantísima de esta acreditación. Muchísimas gracias y disfruten de esta maravillosa noche. ¡Esta es su noche! Me encuentro con la Magíster Patricia Gutiérrez. Ella nos va a comentar un poco sobre la carrera de fisioterapia. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenas tardes. Estamos felices de recibirles en nuestra casa porque esta universidad es nuestra segunda casa. La carrera de fisioterapia y kinesiología de la UniNorte fue la primera en el país, la primera que abrió fisioterapia y kinesiología, es la que tiene más egresados y es la primera en acreditar en Asunción. Estamos felices, estamos de fiesta porque nuestra casa de estudio fue acreditada, quiere decir que fue reconocida por entidades externas por su calidad institucional, su calidad en la educación y la calidad de profesionales que sacamos al mercado. Y hoy en día, UniNorte es la única que tiene maestría en fisioterapia, por lo cual estamos muy orgullosos. La calidad y el prestigio que tiene UniNorte va mucho más allá de que tenga, que traiga premios Nobel o que tenga un lindo logo o que hagamos publicidad. El prestigio que tiene la universidad se debe a los egresados de la universidad. Se debe al esfuerzo que los estudiantes hacen en su tránsito por UniNorte y por toda su vida mantienen un vínculo con UniNorte, mantienen el orgullo vivo, el espíritu vivo de lo que es la universidad. Así que en tan sentido, esta es una fiesta de toda la comunidad de fisioterapia, no solamente de UniNorte, alumnos, profesores, funcionarios, sino que yo creo que para todos los fisioterapeutas también del Paraguay, creo que UniNorte debe tomar con mucha responsabilidad y con mucha humildad este logro y seguir construyendo algo que es fundamental para nuestra comunidad. Desde hace dos años, la ciudad de Itá tiene el privilegio de contar también con la Expo Empresas, organizada por los alumnos de dicha carrera de la Universidad del Norte. Y este año el público presente pudo apreciar una síntesis de todos los conocimientos adquiridos por los estudiantes de sus clases, gracias a la presentación de diversas microempresas creadas a fin de ser utilizadas como fuente de trabajo para todos los involucrados. Esta es nuestra segunda edición de la Expo UniNorte Itá, estuvimos abocados desde el año pasado en esta actividad donde involucramos a los alumnos de todas las áreas empresariales, todos los cursos. Este año nos intensificamos en promocionar los conocimientos que adquirieron nuestros alumnos del primer año de las diferentes carreras del área empresarial, con la que cuenta la comunitaria de Itá, que son Administración de Empresas, Ciencias Contables e Ingeniería Comercial. Y le incluimos también a los alumnos del primer año de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología y de Enfermería de la Comunitaria. ¿Con este tipo de actividades qué se pretende lograr con los futuros egresados en la carrera? Que ya sean partícipes de su propia formación, que puedan llevar a la práctica ya los conocimientos que han adquirido ya en este primer año de sus carreras, que puedan el día de mañana montar solo sus microempresas y salir adelante en el mercado laboral tan competitivos que tenemos. Y también poner a conocimiento de la ciudadanía los servicios con que cuenta y presta la comunitaria de Itá. En el área de fisioterapia, por ejemplo, tenemos habilitada una clínica comunitaria donde los alumnos prestan tipos de rehabilitación en el área de fisioterapia, no tiene costo y funciona de 7 y media a 12 de la mañana de lunes a viernes. Me encuentro aquí con la licenciada Sandra Acosta, coordinadora de esta actividad, titulada Llamada Expo Empresariales, que nos va a comentar cómo se lleva a cabo esta actividad. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes de la UNINORTE TV. Este proyecto se lleva a cabo específicamente en la asignatura de comercialización, donde este proyecto es un proyecto de inversión propiamente, donde se presentan 17 estanes de los alumnos de la Facultad de Economía del primer año, específicamente en las carreras de ingeniería comercial, licenciatura en ciencias contables y licenciatura en administración de empresas. Este proyecto justamente tiene un contenido teórico práctico de todo lo que aprendieron los alumnos, específicamente, considerando los estudios técnicos, los estudios de mercado propiamente para tomar las decisiones referentes a lo que sería un emprendimiento, justamente. Y preponderando el producto, precio, promoción y plaza de comercialización. Ahora sí, despedimos la edición de hoy con los fragmentos de la presentación artística de la Universidad del Norte durante el festejo de acreditación de la primer carrera de nutrición de nuestro país. Hasta el próximo sábado y no se olviden de sintonizar el programa Hazme un sitio a tu lado todos los viernes a partir de las 22 hasta la medianoche por Radio Ñanuti y por la fanpage del Facebook. Buen fin de semana para todos. Nos volvemos a encontrar con ustedes el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí por C9N. Todos nuestros artistas juntos los invitan a brindar por nutrición. Interpretan el célebre brindis de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Antes de brindar con todos los profesores y alumnos, queremos que conozcan, nosotros somos un ensamble de lo que son dos compañías artísticas más una de ballet que la universidad está impulsando hace dos décadas. Es la única universidad privada del Paraguay que apuesta a la cultura y ustedes tienen que sentirse orgullosos de que esta universidad está haciendo el trabajo que el Estado paraguayo hasta hoy día no brindó al país. Así que sientanse orgullosos de ser parte de Uninorte y queremos brindar con todos ustedes por este gran logro y que puedan seguir cumpliendo sus sueños. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!